En el barrio Casimiro Maestre de Valledupar, un hombre se quitó la vida. Se trata de Daniel Gil, quien tomó la lamentable decisión de ponerle fin a su vida mediante la modalidad de suspensión. El cuerpo de Gil fue hallado la mañana de este martes al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. De acuerdo a las versiones que se han dado a conocer, al parecer, el cuerpo fue encontrado por uno de sus hijos dentro de un clóset y con una correa atada al cuello. Según versiones de la comunidad, la víctima laboraba en la mina y últimamente había mostrado problemas depresivos. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡Baloto y Revancha llegó a Supergiros! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¡Paraje Giros cuando hay Supergiros! ¡Colaborador autorizado!